El Renault Laguna no lleva ni cinco meses comercializándose y ya se han producido más de 50.000 pedidos de este modelo. Todo un éxito para la marca, que aprovechando el buen momento que están viviendo, presenta el Laguna GT, una versión deportiva que además incorpora un chasis Active Drive con cuatro ruedas directrices. Esto supone un plus en seguridad, ya que a baja velocidad, cuando se gira el volante, las ruedas traseras se orientan en sentido opuesto a las delanteras, reduciendo el radio de giro. En cuanto a la estética de este coche, posee una zona delantera más agresiva y dinámica, que acentúa su carácter deportivo, gracias a una parrilla más llamativa y a unos faros con un fondo oscurecido. Su interior se ha cuidado al máximo y la calidad de todos sus materiales y terminaciones es evidente. A esto hay que unir multitud de detalles deportivos para esta versión GT. Por otra parte, este Laguna GT viene acompañado de dos motores de gran potencia. Por un lado encontramos un motor diésel 2.0 DCI de 180 caballos y por otro, un motor de gasolina de 2 litros con turbo que ofrece una potencia de 205 caballos. Además, los consumos de estos motores se han contenido al máximo, ya que a pesar de sus grandes potencias, el diésel tan solo necesita 6,5 litros para recorrer 100 kilómetros y el gasolina tan solo requiere 8,2 litros. ¡Suscríbete al canal!